Muy buenos días, bienvenidos. Es un gusto estar acá, una alegría en estos tiempos de ir recuperando la presencialidad. Con una sensación, comentábamos con Liliana recién, de mucha familiaridad acá volviendo a la APA. Bueno, primero quisiera agradecer a la Secretaría Científica, a Cristina Rosas, a Cecilia Moya y a Keke Salas por haberme invitado a conducir esta mesa, cuya temática me resulta sumamente interesante. Bueno, la presentación, les cuento, se hará bajo una modalidad mixta, acá con el público presente, a través del Zoom y del Facebook y YouTube. Queremos especialmente agradecer a Guille y al equipo técnico que nos hacen posible esto y a la disposición que tienen siempre. Bueno, les presento también a mi co-equiper, Malena Jung, que va a estar coordinando las redes y nos va a hacer llegar las intervenciones escritas, tanto en el Zoom como en Facebook y en YouTube. Bueno, entonces ya podemos dar comienzo a la actividad, que lleva por título Dolor, Duelo y Melancolía. Y les decía que me resulta sumamente interesante la temática, porque pensaba en lo central que es para nosotros, los psicoanalistas, el tema del dolor. Las experiencias de dolor y satisfacción que son centrales para la constitución de nuestra vida psíquica y el dolor ligado a la pérdida. Y cómo podemos pensar desde allí las posibilidades de que se desarrolle un trabajo psíquico de duelo o una melancolía o sus variantes de duelo patológico, duelo detenido. Y en ese sentido podemos parafrasear a Freud en su artículo de duelo y melancolía y pensarlo como duelo o melancolía. Porque en el sentido que si se desarrolla un proceso de duelo no habrá melancolía y a la inversa la presencia de la melancolía nos indica que no pudo desarrollarse un proceso de duelo. Y por otro lado también, este en un sentido específico, pero en un sentido general, el duelo es como un núcleo de nuestro trabajo psicoanalítico. Cómo podemos sino pensar cuando hablamos de la posibilidad de enfrentar un conflicto, elaborar las pérdidas y el dolor que supone. Y además, inevitablemente, trabajar sobre dolor, duelo y melancolía supone recorrer conceptos muy importantes metapsicológicos. Por mencionar solo algunos, identificación, narcisismo, ambivalencia, complejo de castración, superyo, etc. La lista es muy larga y también el tema del amor, el amor del objeto, el amor a uno mismo, la pérdida del amor. Y bueno, es muy vasto el tema y muy profundo, así que no quiero restarle tiempo a nuestros panelistas. Les voy a ceder la palabra, los presento. Van a presentar en este orden Liliana de Nicola, Carlos Kach y Leonor Valenti de Grieff. Ellos harán sus comentarios, haremos una ronda de intercambio entre los panelistas y luego le damos la palabra al público. Yo los voy a ir presentando en la medida que tomen la palabra. Entonces comienzo con, que es un gusto para mí, una alegría poder presentar a Liliana de Nicola, con la que nos unen años de investigación, de investigaciones, en nuestro querido grupo que ella coordina. Así que bueno, les comento. Liliana de Nicola es miembro titular en función didáctica, asesora de secretaría científica, coordinadora de grupos de investigación, profesora de seminarios de formación de institutos, autora de artículos en congresos nacionales e internacionales y cofundadora de la revista de psicoanálisis La Peste de Tebas. Bueno, adelante Liliana. Bueno, buenos días. Creo que quiero agregar algo en el currículum que me parece soberano, que es que soy psicoanalista. Entonces yo intento por todos los medios que en el currículum pongan psicoanalista, pero no sé por qué nunca aparece. Para mí es palabra soberana ser psicoanalista. Bueno, estaba pensando un poco con la introducción que hizo Ibila, y por primera vez vuelvo después de dos años y pico, y creo que mis colegas también, a este lugar, que es como lugar central donde nos reunimos, donde pasa la vida también, de distintos modos. Me hace acordar esos puntos centrales de las comunidades, de las culturas, donde se reúnen y toman decisiones, o a veces no las toman, también pasa acá. Este volver tiene algo de alegría, como decía Ibila, pero también algo de inquietud. Creo que por eso tenemos cierta ambivalencia a veces de volver, tuvimos. ¿Con qué nos íbamos a encontrar? La esperanza es de que todo sea igual. Como sabemos, la repetición en ese retorno nunca es igual, algo hay diferente. Y aceptar esa diferencia, que han pasado dos años y han pasado muchas cosas, le da a esto familiar, que decía Ibila, también algo de siniestro. Entonces, llegamos, miramos, nos reconocemos, nos alegramos y también comenzamos el duelo y la resignación de lo perdido. Fueron dos años que nos vimos por pantalla a veces y creo que es un duelo que se inicia de lo perdido. Entonces, retomemos la alegría del encuentro y comencemos el duelo, la resignación. Me parece que la palabra es muy importante. Hay un signo nuevo que se establece en este encuentro con Carlos, que hace mucho que nos veíamos, con Ibila, con Leonor, que nos vemos porque compartimos el edificio del consultorio. Todas esas familiaridades que contienen también algo de ominoso, como todo familiar. Bueno, dicho esto, comienzo con el tema que precisamente es el dolor, el duelo y la melancolía. Pensaba que han elegido un tema sumamente amplio, que prácticamente es el psicoanálisis. Entonces, me voy a limitar, a dar algunos elementos y después quizás se puede ampliar el dolor, sea anímico, sea somático, de acuerdo a como lo califiquemos. Por eso, Freud lo compara con un rayo que nos atraviesa, una pérdida importante nos atraviesa y ese es un dolor. Para iniciar, con algo que me parece que da cierta amenidad al tema, Cicerón había perdido su hija, Tulia, y realmente fue un desastre para él, ya anciano. Pero entonces se propuso hacer una especie de bóveda, de cripta, donde llevar a su hija con todas las honras. Entonces, esto estaba alejado de Roma y él tenía que ir, era arquitecto también, entonces tenía que ir hasta allí y volver, ir y volver. Entonces, eso le llevó mucho tiempo. La cuestión que en esas idas y venidas fue olvidándose del fin por el cual inició esa construcción. Y finalmente terminó, él empezó a hacer algunos negocios porque le gustaba comerciar, y se olvidó para que el objetivo inicial de eso, y sirvió de vivienda, eso que construyó. Creo que eso nos muestra, en parte, cómo va transcurriendo la elaboración de un duelo. Es decir, comienza con esto de desgarro que se produce, para después ir plásticamente sustituyendo y finalmente resignando la pérdida, resignarse a esa pérdida. Él, por supuesto, no olvidó a Tulia, pero ya no quería hacerle un monumento conmemoratorio, sino simplemente despedirse y resignar que estaba perdido. A mí me gusta pensar que en el duelo, empiezo en el duelo que está emparentado con el dolor. Es como si en un lugar donde hay una nada, empezamos ahora a dar un agujero, y en ese agujero entonces le ponemos un nombre, y en algunos lugares es una tumba, y a esa tumba le ponemos un nombre, y allí ya es una marca diferente. Por ahí algo pasó, algo surgió, es una marca, y yo creo que ahí comienza la separación del objeto perdido. Ustedes saben que, un poco para hacer cierta actualidad, nosotros en el tiempo de pandemia vivimos encerrados mucho tiempo. Tiempo atrás, unos monjes vivían encerrados, y notaron que se enfermaban mucho, en estos monjes. Y se nombró esa enfermedad asedia, o asedia, o aquedia. Y una de las cosas que pasaba es que ellos no tenían contactos con el afuera, pero además no podían enterrar a sus muertos. Algo parecido a lo de antiguo. Y ese lo consideran como muy importante, porque eran los rituales necesarios para despedirse de sus muertos. Si no, los muertos andan por ahí dando vueltas. Eso es lo que hacemos cuando el duelo está inconcluso. No podemos despedirnos, no podemos poner una placa, una marca de que ya no está. Es curioso, a mí me interesa mucho escuchar las frases de los discursos. Y la gente dice, voy a ver a fulanito. Y van al cementerio, no lo van a ver. Pero algo del orden de reconstruir la presencia se da en ese acto. O está muerto, por ejemplo. Ya no está. Sin embargo, se dice, está muerto. Es decir, ponemos algo donde no hay más nada. Hay una nada, porque la nada nos precipita a un abismo. Y eso, entonces, construimos estos fantasmas, que son fantasmas internos, que siguen pululando en nuestro mundo interno. Y a través de ellos vemos la realidad. Imagínense qué liberación es cuando logramos desprendernos de estos fantasmas. Podemos entrar también en otra punta de la melancolía, que es la manía. Nos hemos desprendido de esa carga que llevábamos, ese anudamiento, el desanudamiento de ese objeto, es lo que nos permite entrar en una cierta liberación y utilizar todas esas energías en algo que sea la capacidad creativa, por ejemplo. Que es una de las cosas que se pierde con la melancolía. En este punto, aprovecho para decir que coincide con la depresión. Bueno, ustedes han observado como parece que todo el mundo usa la palabra, la banaliza, la palabra depresión. A mi gusto no entra en nuestro campo la depresión, sino más bien la melancolía. Entonces, ¿qué diferencia la melancolía de la depresión? Lo que la diferencia es la pérdida del sentimiento de sí. No, la pérdida, ese delirio de insignificancia que tiene el melancólico, que no lo encontramos en la depresión. Cuando yo trabajaba en el hospital, teníamos que resolver rápidamente los casos. Esto me han escuchado muchos en los seminarios, pero lo vuelvo a retomar. El ejemplo, porque es muy curioso, alguien decía que había salido con un joven que le había invitado a un restaurante muy lindo de acá, de Buenos Aires. Esto hace muchos años. Y entonces este joven empezó a hablar. Y habló de él mismo de una forma terrible, como si fuera un desperdicio, un desecho, un desastre. Y esta chica que era estudiante de psicología, le empezó a decir que no había así, que ese restaurante era una porquería, que no servía para nada, etcétera, etcétera. Entonces ahí el joven empezó a tener otro discurso, cambió el discurso. Porque esto es muy importante en la clínica de la melancolía. Es decir, que cuando el paciente melancólico habla de ese objeto destruido, desecho, que no sirve para nada, está hablando de la persona con la cual se está conectando. Cuando la persona esta le dice, sí, la verdad que esto es una porquería, que él había hecho un esfuerzo para llevarla a ese restaurante, ahí se separa del objeto del que está hablando. Esto tenemos como objetivo hablar de la curación en todo el año. Y creo que un punto de curación de la melancolía es trabajar sobre ese objeto desvalorizado y convertirlo en valorizado. Entonces, al convertirlo en valorizado, empieza a separarse del yo, del melancólico, en el cual se ha producido una identificación. Entonces, ¿es posible la curación en la melancolía? Bueno, ahí estaríamos en otro problema, que es de qué hablamos cuando hablamos de curación. Pero sí una mejoría notable. Después, en otra vuelta, quizás comento un caso clínico muy por encima, porque debido a la transmisión tengo que evitarlo. Pero, digamos, se puede trabajar la melancolía. Freud da algunos, como se dice ahora, algunos tips para trabajar la melancolía. Aunque, ya les digo, se observan notables mejorías. No sé si la curamos, porque una de las cuestiones que yo adhiero es que no es una estructura. Freud le dice a Abraham, es un mecanismo. Entonces, hay que intervenir en el mecanismo de la melancolía. No como para modificar estructuras, porque no la hay, quizás, es una estructura. Pero sí hay un mecanismo que tenemos que reconocer. Por eso, este mecanismo se presenta a veces en otras estructuras. Y llamamos, o decimos, que no es una melancolía vera, vera melancolía que a veces yo he encontrado en el Borda, por ejemplo. He encontrado vera melancolía. Pero podemos encontrar, quizás, melancolizaciones que se producen en algunas estructuras. Y allí podemos intervenir, ya les digo, en esto que es ese punto fundamental, que así como el retiro en el yo, del alivio, etcétera, intervenimos en el narcisismo. Y ahí podemos trabajar. No sé si estoy con tiempo, ¿está bien? Bueno, no sé, yo sigo hablando. Ya estamos. Sí. Un poquitito más. Bueno, un poquitito más. Un poquitito. Me dejo. Y creo que un punto importante son los ritos. Así que voy a sobrevolarlos muy rápidamente. Pero Durkheim decía que los ritos tienen eficacia simbólica. Eficacia simbólica y modificaciones subjetivas. Entonces, pensemos en esta época donde los ritos están perdiéndose, además de otras cosas que se están perdiendo, de los ideales, etcétera. Pero otro momento hablaremos. Pero los rituales son necesarios para el duelo. ¿Termine? Después seguimos en una segunda ronda. Bueno, entonces ahora lo presento a Carlos Eduardo Kach, doctor en psicología de la UBA, ex profesor de clínica de niños y adolescentes y de psicopatología e infanto-juvenil en la Facultad de Psicología de la UBA. Actualmente docente de posgrado en carreras de especialización y maestrías en Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Rosario. Director del programa de extensión Atención de niños privados del cuidado parental de la Facultad de Psicología de la UBA. Autor de Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia. de la editorial EUDEBA y miembro de la APA. Bueno. Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá. Le agradezco mucho a la Secretaría Científica que me hayan invitado, a Cristina Salas, a Ceci Elia Moya, bueno, por haber confiado en participar de este tema. Por indicación, por pedido de Cristina, me pidió que me ocupara del tema en relación a los padres. Entonces, como soy muy obediente, no sé si soy muy bueno o malo, pero... Con el estado con los padres. Además, además. Bueno, me acoté al tema de padres y duelo. Yo supervisé con Marilu Pelento ocho años, mucho tiempo, y cuando comencé a trabajar con ella, Marilu estaba investigando el duelo en los niños, las particularidades del duelo en los niños, un grupo de investigación que tenía. Yo justo había recibido un niño, bueno, me invitó a presentarlo. El duelo de padres en los niños. Bueno, no me voy a referir a eso. Tampoco me voy a referir a el duelo de padres por la pérdida de sus hijos, que es un tema que está estudiado, hay trabajos muy interesantes sobre ello. Por eso, tampoco me voy a referir a eso. Me voy a referir a algo que tendría que ver con los duelos de las posiciones maternas y paternas en, digamos, en el desarrollo y crecimiento de los niños. Este sería el punto que voy a abordar. Desde el punto de vista de las funciones maternas y paternas o, utilizando el concepto contemporáneo que ha tomado lugar en los últimos años, que es el de parentalidad. Tenemos la primera indicación de Freud, el niño como un objeto del amor de los padres en el lugar del ideal. Y Freud dice, además, en Introducción al Narcisismo, de las formas del amor, esto es muy conocido, que el niño le permite a la mujer tomar la vía de la elección de objeto, de objeto pleno, saliendo de su posición predominante en las mujeres de situarse como amor del lado del narcisismo y no del apuntalamiento. Pero la vía que le permitiría el amor pleno de objeto sería el lugar del niño, ubicado en el lugar del ideal. Primer punto muy conocido por todos. Para hablar de funciones maternas y paternas, me parece útil, contemporáneamente hoy, utilizar el concepto de parentalidad para ubicar allí todo lo que el psicoanálisis se ha desarrollado desde muchas líneas teóricas sobre las funciones maternas y paternas. En particular, me voy a referir a la cuestión de la madre. El concepto de parentalidad surge en 1970 con un libro del psicoanálisis americano escrito por Benedeck y Antony, Teres Benedeck y Antony, donde hacen una presentación muy de mucho, una combinación de muchos artículos en el que se preguntan por qué el psicoanálisis no se ocupó, que se ocupó mucho del lugar de los padres en la constitución subjetiva, las imagos, etc. ¿Por qué no se preocupó, esa es la pregunta, por la constitución de los padres como progenitores, madre y padre? ¿Por qué no se indagó ese aspecto? Estamos en 1970, Winnicott va a morir en pocos años, en 1972, todavía vivía Anna Freud, que va a morir en 1982. Anna Freud escribe en este libro un texto muy interesante sobre la madre rechazante, hay un artículo de Winnicott, hay varios artículos, voy a situar el punto que quiero utilizar, y creció el concepto de parentalidad, aparece en Francia a partir de los años 80 y pico con el Jornal de la Psicanalisis de la Infant, dirigido por Claudine Geisman, criticado por los lacanianos, inclusive por Rudinesco, en La familia en desorden, critica el concepto de parentalización como una especie de utilización del funcionalismo americano que hacía perder todos los estudios mitológicos, antropológicos, etc., sobre las cuestiones del padre y la madre. En el año 2000, Didier Gusel concluye un grupo de investigación que lleva de varios años, encargado por un organismo del Estado francés, sobre estudio de la parentalidad. Y ahí me pareció soberbio, porque fue publicado en el Jornal de la Psicanalisis de la Infant, está en castellano, en una compilación de libros que se hicieron de artículos de esa revista tan valiosa, y sitúa la parentalidad como un concepto complejo que él lo divide en tres niveles. Uno, la parentalidad en términos del ejercicio de un derecho. Aquí vendrían aspectos estructurales de la afiliación, el derecho, y los puntos de vista antropológicos, sociológicos, y desde el punto de vista psicoanalítico, toma la vía de, por supuesto, los aportes del psicoanálisis estructural que viene con Lacan a partir de las ideas de Lévi-Strauss, situando las funciones paternas en términos de las funciones simbólicas, la alianza, etc. Pero les parece insuficiente y van a tomar los conceptos del psicoanálisis y de las relaciones de objeto que estudian la constitución de las imagos maternas y paternas, pero desde el punto de vista de Melanie Klein, Bion, Meltzer, etc., entran en el punto de vista analítico. El segundo nivel de la complejidad que tiene la noción de parentalidad es lo que ellos llaman la experiencia de la parentalidad. Podríamos decir la experiencia de la maternalidad o de ser madre o el convertirse en padres y madres. Ese es un nivel específico distinto del anterior. En ese nivel de la experiencia de la parentalidad sitúa dos aspectos. El deseo de tener niños y la transición a la parentificación. En el deseo de tener niños se situarían los estudios sobre lo que en términos generales desde el punto de vista, bueno, en principio lacaniano podemos decir el deseo de la madre, pero que fue estudiado por Winnicott y por muchos otros autores. Helen Deutsch, que también hizo unas primeras precisiones interesantes sobre la tragedia de la maternidad que consistía en pasar de una fusión necesaria y poder vivir la separación y la pérdida de esa unión original. Y el deseo de tener niños se declina en varios aspectos. A Juriaguerra tiene un artículo que publicó en la Psiquiatría de l'Enfant en el año 87 que se llama Désir d'Enfant donde dice que el deseo de niño tiene muchas dimensiones. El deseo de niño puede ser de tener hijos, no necesariamente coincidir con la maternidad, puede ser el deseo de maternidad, puede ser el deseo de dar a luz o el deseo de embarazo y no necesariamente un deseo de fecundación. Bien, ahí se abre el espectro de la experiencia, vamos a decir, de ser madre. Este sería el punto en que me voy a situar. Y en el segundo lugar este aspecto. ¿Qué procesos tienen lugar a partir de esos deseos en convertirse en madres? Aquí vienen, por supuesto, autores como Winnicott y muchos otros que podríamos citar. Daniel Stern tiene un desarrollo muy interesante sobre la constelación de la maternalidad que implica un proceso específico en el hombre, en la mujer. Bien, en un artículo de parentalidad, Margaret Mahler señala el sentimiento de pérdida y de dolor que implica para la madre el crecimiento del hijo. Que eso implica una pérdida que puede darse predominante del embarazo al nacimiento o en el curso del nacimiento. Y lo precisa con mucha, no con dramatismo, pero que hay algo inevitable en ese juego que implica indudablemente un duelo. Erna Furman que fue una psicoanalista vienesa que trabajó con Ana Freud y después trabajó en Estados Unidos cita un artículo, una frase de Ana Freud que dice las madres están ahí para ser abandonadas y señala el dolor y el duelo que una madre tiene que realizar en el crecimiento de su hijo que puede darse a lo largo de todo el desarrollo, puede lentificarlo, puede impedirlo y señala en ese proceso ambivalente y contradictorio una alegría mezclada de amargura, un oxímoron que me parece muy interesante como expresión de la emoción que esto implica. Claudine Geisman en la psicanalisis de la FAN en el jornal también insiste en el dolor sobre todo del destete la capacidad de ser madre escribe sobre eso el dolor del destete y la ruptura de esa unidad que además se va a declinar a lo largo de la vida y quiero situar por último otra perspectiva he tomado he tomado este tema en el espíritu de contar varias perspectivas para un tema tan complejo y que me parece que es muy beneficioso para este momento del psicoanálisis en que la complejidad y el pluralismo me parece que es algo muy productivo para este momento un psiquiatra y psicoanalista de origen español pero que trabajó en trabaja está vivo en Suiza que se llama Francisco Palacio Espasa estudia específicamente lo que él llama los escenarios narcisísticos de la parentalidad dos puntos una lucha contra el duelo de la dependencia infantil y analiza los tipos de parentalidad y conflictos de la parentalidad en términos de las dificultades de tipos de conflictos de la parentalidad narcisísticos neuróticos y masoquísticos así lo llama como dificultades en los padres de hacer el duelo por los padres que tuvieron y que eso puede y eso ilumina y puede iluminar ilumina las dificultades que tienen como padres y sus consecuencias en los hijos esto implica no solo una definición general sino que hay un desarrollo importante de textos clínicos que dan una indicación de cómo pensar el abordaje de estas problemáticas bueno he querido contribuir con un panorama que podría ser perfectamente un proyecto de investigación porque esto nos daría pie a pensar cómo trabajar con los padres tema complicadísimo para los psicoanalistas de niños siempre delicado y como dijo Diatkin hace muchos años es uno de los aspectos de la clínica más sutiles y más difíciles que enfrentamos como psicoanalistas de niños bueno muy interesante muy interesante las exposiciones hasta ahora la perspectiva de los niños y sus padres es una perspectiva que siempre nos interesa porque es menos lo que hablamos a veces de eso bueno le doy la palabra entonces la presento a a Leonor a la doctora Leonor Valenti Grieff miembro de la asociación psicoanalítica argentina miembro titular en función didáctica especialista en niños y adolescentes profesora titular del instituto de psicoanálisis y del centro de estudios Blecher miembro permanente del board de los encuentros latinoamericanos sobre Winnicott y miembro del grupo de estudio interamericano sobre Roussilión y coordinadora del espacio Winnicott en APA hola que tal escucha bien buen día yo también como dijeron mis compañeros me siento muy feliz de poder estar acá en forma presencial y espero que estas reuniones se vayan digamos nutriendo de nuestras presencias que tanta falta nos hacen el tema que nos convoca hoy agradezco también a la secretaria científica por haberme invitado y a mis colegas a mis compañeros de equipo porque es muy interesante la parentalidad el duelo las variantes de la melancolía y yo voy a hablar de la subjetividad melancólica o las subjetividades melancólicas son casos complejos que desbordan la demanda neurótica y exigen y exigen del analista un trabajo que va más allá del realizado en la cura tipo porque encontramos un trípode o más pero que es la identificación narcisista que sustituye la resignación del objeto y se anida en el yo en los momentos que se produce yo y el otro no están totalmente diferenciados por lo que el sujeto el objeto toma su enclave en el yo identificación narcisista que empieza a comandar los destinos pulsionales contra los que un yo endeble y aún inmaduro trata de defenderse en una eterna lucha que también se dará entre el objeto el yo y el ideal del yo cumplir con el ideal del yo o super yo y esto lo vamos a ver en algunos tipos de sintomatología que presentan las melancolías no todas porque hay un amplio gradiente pero si está la rebaja del sentimiento de sí que tiene que ver con lo que trajo Liliana donde sabemos que el sentimiento de sí o autoestima al decir de Freud tiene que ver con el narcisismo infantil con los logros con los objetos ser amado y poder amar pero por sobre todo ser amado y reconocido y también en relación con el ideal más o menos cumpliendo con sus mandatos también forma parte del cuadro melancólico no en todos el delirio de insignificancia que está vinculado a este yo atrapado ¿no? por el objeto donde hay autorreproches el sujeto siente que no es digno de ser amado ¿no es cierto? entonces en los casos más graves este delirio de insignificancia puede llevar al suicidio la única solución y último baluarte narcisista que encuentra el sujeto está en el suicidio o sea después les voy a comentar que a modo de metáfora clínica elegí a Virginia Gulf porque estaba leyendo por otras cosas y de golpe dije es un caso muy interesante que se adapta a esta propuesta que tenemos hoy por supuesto un caso grave ¿no? Continúo los momentos de estos análisis tan complejos pueden transcurrir desde los carriles de la transferencia neurótica a los momentos en los que se manifiestan al decir de Freud conmociones traumáticas del ser locuras del paciente en los que transitamos por el delicado trabajo transferencial en el que se manifieste el inconsciente de lo traumático y debemos afrontarlo nos encontramos con sujetos que se presentan vulnerables lábiles en la afirmación de su yo soy de su identidad de su subjetividad les cuesta sentirse reales reconocerse y sentirse y sentirse reconocidos aceptados y amados presentando en varios casos confusiones identitarias ya después hablaré del doble el objeto se transforma en un doble del sujeto no en todos los casos pero es importante tenerlo en cuenta también son frecuentes los fenómenos de extrañamiento indicadores de un estado de despersonalización potencial podemos pensar que en la historia infantil de estos sujetos se han producido fallos de los objetos primarios en cuanto a su función de alojamiento del infans del reconocimiento función espejante y también como facilitadores del desarrollo de sus capacidades potenciales estos fallos generan al decir de Winnicott en el miedo al derrumbe clínico o sea al derrumbe de las defensas agonías primitivas ante esta amenaza de derrumbe psíquico se desarrollan defensas primarias con zonas de clivaje fijando pautas de desorganización psíquica potencial de intensidad variable las vivencias vinculadas a las huellas némicas del vínculo hostil con el otro del sufrimiento psíquico y de la desesperación que genera podrían ser reactivadas y actualizadas como en cabalgadura presentándose con percepciones actuales así expresarían como una nueva forma de petición en realidad una repetición que se expresa en un lenguaje arcaico en el que el cuerpo le presta el cuerpo se presta para sostener legaduras primarias aún no simbólicas con el fin de preservar la integridad psíquica amenazada esta puesta en el cuerpo puede facilitar el intento de restablecer el vínculo con los objetos en un gesto espontáneo del infans el adolescente o el adulto es una llamada invocante al otro para que se presente con la esperanza de que le dé lectura a este terrible dolor psíquico le llaman le llamaban el dolor moral moral porque no era físico sino refería a lo psíquico lo que hoy llamamos sufrimiento psíquico dolor moral es este en realidad el sufrimiento psíquico tremendo que generan estas situaciones el no poder ser el no poder se existe pero no se le da sentido a la existencia que en un primer momento el sentido de la existencia está vinculado a ese otro a ese otro primario a modo de relato clínico voy a hablarles de Virginia Woolf bueno Virginia Woolf todos la conocen la tomo de niña la tomo con los y después lo que le va sucediendo ¿no? nace en 1882 en una casa de clase media acomodada de intelectuales su padre era editor crítico literario dentro de una familia dentro de una familia ensamblada porque había hijos de la madre y del padre ambos eran viudos y juntos tienen cuatro hijos Vanessa es la Victoria es la tercera hija a los 12 años muere su madre y aparece en los primeros estados depresivos queda a cargo de la casa y de la crianza de los niños Estela la hermana mayor del matrimonio anterior al año muere también doy así punteo episodios que me parecen significativos en la vida de Woolf hasta los 20 años es abusada por su hermanastro en 1904 muere el padre y ahí tiene una nueva crisis del estado depresivo intento de suicidio y una internación en 1912 yo creo que afortunadamente se casa con Leonard Woolf y vive con él hasta el momento de su muerte Virginia tenía periódicos estados depresivos con momentos de ley de júbilo pero creo que era como momentos de como de superar digamos ese avasallamiento yoico que tenía por estas este por estar tomada por todas estas pérdidas que no pudieron ser dueladas esta es otra característica del melancólico el melancólico no puede duelar vive en un presente eterno y si bien no se adapta bien la frase se podría decir los muertos que vos lloráis gozan de buena salud no ha podido realizar el duelo bien entonces sufría de anorexia migrañas insomnio y se aferra a algo muy importante también como una salida vital a la escritura empieza a escribir sus primeras crónicas literarias a los nueve años su primera novela la escribe a los 23 que se llama fin de viaje y la última ya cuando está avanzada la 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 enfermedad escribe entre actos la escribe en el 1941 queda como este un manuscrito no impreso porque se suicida allí ¿no? ¿qué pasaba? ¿qué puede desencadenar el acto ese pasaje al acto en la melancolía puede ser una situación fortuita en general situaciones de pérdida a ella le bombardean su casa de Londres en 1941 ante la ese bombardeo que hacen los alemanes y tiene que irse a vivir en su casa de campo ella ya tenía dificultades para escribir y ahora voy a yo creo que me preguntaba estando siendo digamos como fundadora de Hogarth Prest y también con su hermano Toby del Blunsbury Group un grupo de intelectuales este donde estaban Strache y esta Freud con Freud hablaba digo nunca se analizó porque era como que me llamó la atención si tenía tratamientos psiquiátricos con medicación pero yo de lo que he leído en las biografías no no aparece en ningún analista cosa que me llama la atención ¿no? bien entonces ahora sí voy con ella allá estoy le leo la carta bueno después de todo esto y en los momentos en que ella está ya decae ahí ¿no? tenía mucho temor de que la llevaran a ella y al marido a los alemanes Gülsera judío este tenía terror a los bombardeos a la guerra esto hace que decaiga entonces le describe a su esposo a los 59 años un 28 de marzo querido creo que voy a enloquecer de nuevo siento que no podemos atravesarlo atravesar otro de esos tiempos horribles y esta vez no me recuperaré comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme así que voy a hacer lo que creo que es lo mejor tú me has dado la mayor de las felicidades posibles has sido ha sido en todos los sentidos todo lo que alguien puede ser no creo que dos personas puedan haber sido tan felices hasta que llegó esta enfermedad y ya no puedo seguir peleando es que estoy arruinando tu vida que sin mí podrás trabajar estoy segura que sin mí podrás trabajar y harás y lo harás lo sé ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto con propiedad no puedo ni leer lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida a ti has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno quiero decirlo aunque todo el mundo lo sabe si alguien pudiera salvarme solo podrías haber sido tú todo se ha marchitado todo se ha marchado de mí salvo la certeza de tu bondad y no puedo seguir arruinando tu vida durante tanto tiempo no creo que dos personas puedan ser más felices de lo que nosotros hemos sido ver y acá termino muchas gracias muy interesante todas las exposiciones y me 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 encontraba como punto común antes de darle el intercambio entre todos en esta cuestión de la confusión entre el yo y el objeto la dificultad para la alteridad y el reconocimiento del objeto y como recién traía a Leonor la identificación narcisista que me parece que todos de alguna manera la trajeron cuando Liliana hablaba de reconocer la denigración que permite separar en el delirio de insignificancia que permite que el objeto se separe del yo y bueno también me parece interesante lo que traía Carlos de esta lucha contra la dependencia infantil la dificultad para hacer el duelo de los padres por el crecimiento de los hijos en relación a sus propios padres donde también el lugar de estos hijos en alguna medida supongo que indiferenciados no sé bueno hacemos una primera ronda entre ustedes querés intervenir vos Liliana bueno un comentario a los dos colegas de la mesa en primer lugar me pareció muy interesante esta cuestión del duelo de los padres yo no sé si lo piensa así Carlos pero recordé cuando Arminda Verasturi en una supervisión me dijo el analista en una entrevista se encuentra con sus propios padres y creo que esta dupla que se da en el encuentro de los padres voy a decir los padres los dos frente a un analista y al analista frente a esos padres de golpe en una bruma se aparecen los propios padres del analista y toda la conflictiva que eso significaba no sé si vos lo pensás así Carlos y esa me parece que ese duelo que si lo ha hecho o no lo ha hecho el analista en su propio análisis que quizás podemos pensar que es un final de análisis no sé lo propongo creo que va a determinar la posibilidad del tratamiento del niño por el cual se consulta después otra cosa que te quería comentar que estuve pensando cuando para la presentación de esta mesa es que yo muchas veces he encontrado momentos melancólicos en adolescentes finales de adolescencia este momento melancólicos importantes que por supuesto la estructura previa va a determinar si estamos frente a un mecanismo frente a una estructura y qué recursos tiene el sujeto para enfrentar esa pérdida de todo un tiempo y demás también es una pregunta como si lo has pensado después quería comentar algo sobre lo que traía muy interesante mi colega Leonor y vecina que es sobre el decir del melancólico el decir la forma de discurso del melancólico la amargura que transmite etcétera que es propio del melancólico que uno lo reconoce de la melancolía y momentos melancolizados donde hay la suavidad de este discurso ese mal decir del melancólico que es donde Freud pone el acento del mecanismo es donde se expresa el mecanismo al igual que el paranoico donde también hay un mecanismo dice Freud todo esto se lo dice Abraham donde hay un mecanismo donde yo lo amo yo no lo amo etcétera todo ese esquema que trae Schreiber y ahí podemos encontrar el mecanismo entonces es en el discurso que se pone el acento Freud ahora ese mal decir es muy interesante porque hubo un tiempo que aparecieron los escritores malditos malditos de mal decir y que tenía que ver con toda una etapa previa donde se escribía para la burguesía entonces por supuesto se ornamentaba se escribía para para el narcisismo de la burguesía entonces apareció este movimiento de los escritores malditos Berlén el Baudelaire donde había traían en su discurso lo más oscuro lo más terrible que es lo que encontramos precisamente la melancolía el maldito el mal decir de la melancolía y creo que eso es una forma de diagnóstico diferencial también es insoportable cuando uno lee el Conde de Lautremor que hay algunas alumnas mías que estamos leyendo el Conde de Lautremor es insoportable y tal es así que Pillo Rivier hizo el trabajo sobre el Conde pero no lo terminó porque es insoportable realmente ustedes piensen convivir con un melancólico la bilis negra como le han dicho en una etapa que se pensaba en los humores para diferenciar las enfermedades bueno quería comentarles esto bueno gracias por tu comentario Liliana dos puntuaciones en el libro de parentalidades de Eva Rottenberg escrito acá con gente de la institución ella también señala cita a Recamie del duelo originario de la madre como un punto importante a tener en cuenta todo este desarrollo implica una desidealización de la función de lo que implica la función materna poder reconocerla en su realidad de imperfecciones inevitables ser una buena madre en uno de los artículos de parentalidad hablando de la sobreprotección materna está indicado como una demanda del superyo y ser una mala madre es una la condena eso no significa que no haya mejores madres o peores pero o peores en el sentido de la entrega que un niño y el sostén que puede necesitar pero el punto es que en la clínica con niños si como analistas tenemos esa demanda de idealización padre-madre empezaremos a hablar o se hablaba madres de terror condenadas François D'Oltó decía que cuando empieza a escuchar a hablar a los psicoanalistas de madres de terror etcétera dice tienen que ir a analizar adultos antes de analizar niños porque implica una verdadera desubicación lo que decía Darminda Berasturi me parece fundamental porque como psicoanalista de niños al hablar de padre y madre ya ahí al decir el padre y la madre que lo son estamos invocando nuestra propia historia parental cuando se trata de sujetos que cumplen una función con su propio inconsciente y su propia historia y entonces si bien hablamos de padre y madre hay que ver que son sujetos con su propia historia y así hay que escucharlos en las dificultades que hay que tenerlos ya la entrega del hijo a la situación analítica esa confianza implica algo de este duelo que los padres acepten que el niño queda sola con un extraño implica ya la posibilidad de soportar una distancia y una pérdida donde el niño es otro es una alteridad nada más ah un punto más cuando se habla de la castración de la madre en términos lacanianos que si el primer lacan que se insistía tanto que el padre tiene que cortar al niño objeto falo de la madre algo que se pierde de vista es otra idea de lacan posterior que es el duelo por el falo o el duelo por el objeto que la madre también tiene que realizar no es meramente privada como si fuera una caparadora sino que ella está del lado de ella como sujeto ese duelo por el niño no solo como falo sino como objeto en el que puede realizar satisfacción como dice Freud la máxima de las satisfacciones libidinales incomparables y que se puede vivir en la vida y su pérdida implica una pérdida de goce y de satisfacciones únicas sobre todo en el destete nada más bueno gracias compañeros por supuesto que la función materna y paterna es este al decir de Winnicott suficientemente buena y afortunadamente porque en el good enough en el suficientemente quiere decir que no se satura todo el deseo en el hijo sino que hay una otra cosa que desvía esa vamos a decir mirada de la madre del padre también porque no y tiene que ver con un otro eso deja la brecha el espacio estructurante necesario para poder ser y para dar digamos este movimiento al propio deseo del infante si deseo de hijo pero no todo todo es el hijo Miller tiene una frase muy muy cómica que dice seré tu madre pero antes que todo mujer entonces cuando tengo que ir a los seminarios la uso mucho porque me gustó o sea como que siempre tiene que haber una estar atravesada por una otra cosa la castración el otro para que el hijo pueda ser ¿no? esto es muy interesante también y después lo del duelo en los niños ¿no? cómo tramitan el duelo en los niños es muy importante daría para un montón también y con mi vecina maravillosa muy buena la exposición este sí este los poetas malditos en el decir está el desdecir hay una comunicación paradojal y hay una superposición de tiempos y superposición de personajes que por este las exigencias no pude leer lo que vincule la melancolía con lo minoso que lo tengo acá no importa porque hay dobles del bueno después lo leo un chiquito pero bueno entonces en el decir hay como una comunicación paradojal tiempos superpuestos personajes superpuestos estuve leyendo bastante Virginia entonces me confundía con las temporalidades porque situaba en un mismo tiempo o en secuencias seguidas este distintos años y distintos personajes que en definitiva tenían una misma temática ¿no? como que también es para la escucha del sujeto melancólico esto del eterno presente ¿no? de la superposición de crisis identitarias como yo de confusiones identitarias en el sentido de el objeto como doble del sujeto ¿no? y eso se transforma también en una cosa que si viene desde afuera es vivida como lo siniestro lo terrorífico cuando termina Virginia está terrorizada está le gana el terror y hay un yo claudicante agotado que Freud lo dice ¿no? hay una inhibición de seguir peleando por la propia subjetividad y hay una parálisis esterilizante esto lo dice Green ¿no? como una claudicación y una entrega y se ve al final pero estos son los casos más graves hay distintas variantes como vos trajiste ¿no? lo que traía de las batallas porque Freud cierra su artículo hablando de las batallas que se tienen que librar en otro nivel porque el nivel que se que se realiza en la melancolía es un nivel trágico que termina con todos los muertos digamos como la tragedia de Shakespeare en cambio llevarlo a otro nivel como el famoso cuadro que trae Freud ¿no? al nivel superior yo entiendo en un sistema de drama en un sistema simbólico ¿no? puede haber una leve mejoría yo he observado una mejoría ¿no? que pueda hasta llegar con suerte si lo logramos a una desmantelación vamos a decir así o un atenuar ese terrible sufrimiento psíquico porque Freud en la RTN también ¿no? ahí está la isla es una identificación prestada entonces dice por ahí podríamos entrar para tratar de desarticular el sistema vamos a decir el sistema el complejo melancólico que eso me quedo también sin leer pero no es interesante lo que te decía un momento con vos que hay algún momento de RTN justamente el ejemplo que iba a traer que me lo autorizó la paciente pero es que pasamos un tiempo de RTN de mucha inquietud personal porque la paciente se había agravado totalmente luego se recupera la paciente de eso proseguimos el análisis y aparece francamente melancólica la paciente ¿no? y hay una mejoría trabajando sobre el cachito digamos el pedacito de yo que quedaba en ella bueno damos un poquito es un tema apasionante da para mucho este tema ok bueno le damos lugar al público entonces hay una pregunta vos si querías hacer una pregunta no escucho si eso lo dije al principio que los que están en el chat sí pero tienen que abrir la cámara y poner la mano para que vos tienen que abrir me dice Cristina que las personas que están en el Zoom cuando quieran hablar abren la cámara y levantan la mano le damos primero la palabra a las personas que están acá presentes y después vamos al Zoom así que Cecilia Moya bueno buen día muchas gracias me gustaron mucho las comentas no nada solo dos o tres puntuaciones con respecto a lo que traían me gustó Carlos lo que pusiste como centro de la cuestión en el tema este de las parentalidades y en el tema del embarazo del embarazo dijiste algo así como para poder pensarlo si después te puedes explayar un poquito bueno lo dejamos abierto no es lo mismo el duelo por no tener un hijo por el embarazo como que me parece que ahí estás ubicando ciertas cuestiones inclusive cuando se abordan tratamientos para fertilidad la pregunta es ¿cuál es la renuncia que tiene que hacer una mujer frente a una o donación o a una fertilización asistida? me parece que se abría todo un terreno en relación a esto porque no es lo mismo renunciar a lo que significa la cosanguineidad ahí hay un duelo muy interesante o el duelo que significa una adopción aunque todo hijo se adopte también está esto como esa posición me gustaría ver si y pensaba Leonor en esto que traía si de lo que se trataba era de lo que dice Lacan del dolor de existir en referencia a Sade cuando él habla de lo que significa el dolor de existir que está en relación con lo que traía Liliana que es que cuando el sujeto queda en ese punto de vacío no hay ni la tumba ni la marca sino que queda en ese lugar de vacío Lacan hace un trabajo muy interesante sobre el dolor de existir y los poetas malditos dicen del mal también no solo maldicen sino dicen del mal me parece que también es una de las cuestiones bueno gracias Gabi Goldstein bueno quiero felicitar a los panelistas me parecieron fantásticas las presentaciones bueno Leonor Liliana Carlos y la conducción de Sibila tres tres ejes y tres puntos de vista fundamentales para entender yo diría las problemáticas de la técnica contemporánea algo en sintonía con lo que trajo Ceci que me parece Cecilia Moya la cuestión de la identidad lo identitario que está tan ligado a los inicios de la de la subjetivación y de la estructuración psíquica y el lugar del otro cuando el otro está caído o no ha podido o está en un lugar melancolizado es decir de quién es la melancolía y la cuestión por ejemplo que hoy en la que estamos pensando tanto que es la lo que se da a llamar la clínica del vacío qué lugar tiene la melancolía en relación a esto que se da por llamar la clínica del vacío y el lugar o no lugar del otro y las dimensiones transgeneracionales como trajeron muchos de ustedes la cuestión como está expuesta entre duelo dolor melancolía son tres ejes fundamentales para poder pensar la clínica hoy y agradezco también el fragmento que trajo de Virginia Wolff Leonor porque es un caso enigmático podríamos decir entre un escritor que no sé si llamarlo maldito pero hay una larga historia de la iconología de la melancolía ¿verdad? en el arte y en la poética y en este caso es curioso porque está en un borde sublimatorio y sin embargo sucumbe a la tragedia son ejemplos muy complejos para seguir trabajando les agradezco muchísimo las presentaciones y el debate a todos gracias hay una persona no sé tu nombre decí tu nombre bueno yo agradecerles a los tres porque las exposiciones fueron muy útiles muy llevables a la práctica pero sobre todo por estar acá que también me sirve para elaborar toda la separación que tuvimos que vivir todos cursé con Liliana por Zoom antes de estar embarazada por ejemplo y ahora tengo que afrontar el destete dentro de poco así que todo esto es muy útil Cecilia me hiciste acordar que un obstetra me habló de que están prefiriendo usar el término ovoadopción en vez de ovoadoración y me pareció muy lindo bueno gracias bueno en el Zoom teníamos alguien que quería hablar Silvia Dupuy bueno lo estaba escribiendo en el chat porque pensé que no me llegaba el momento no primero en primer lugar felicitar a la mesa que me pareció interesantísima apasionante el tema porque es un tema desgarrador realmente el sufrimiento de los pacientes melancólicos es desgarrador y pocas veces por lo menos en mi experiencia podemos hacer algo me gustó mucho lo que dijo Liliana y también Valenti de Graves que bueno algo se puede hacer ahora una cosa que me llamó la atención al comienzo de todo cuando Liliana de Nicola empezó a hablar que ella reparó en la falta de mención de nuestra especialidad ser psicoanalistas y me permito tomarlo eso como quizá si Liliana lo dijo pienso que lo debe haber observado varias veces como lo comparé discúlpenme el extremo que llevo con el delirio de insignificancias digamos como un algo del sesgo melancólico en no mencionar primero que todo como uno puede decir soy dermatólogo soy psicoanalista es un un comentario otra cosa que me pareció muy interesante cuando hablaron habló Liliana creo de los rituales pensé que muy a menudo se ve a personas que han se le ha muerto un familiar que deciden no enterrarlo sino hacer otro tipo de ritual por ejemplo echar las cenizas al río de la placa o en el campo o guardar las cenizas en una urna en el hogar donde pienso que ahí que es un ritual si se puede llamar ritual pero que desmiente la muerte ¿no? porque muchas veces dicen le gustaría estar en el agua porque le gustaba mucho el agua le gustaría estar en el campo porque es el campo de la familia ¿no? bueno observando esa esa característica que es bastante frecuente bueno nada más hay muchas otras cosas pero estos comentarios quería hacer gracias por todo bueno gracias Silvia entonces si no hay otra intervención en el Zoom pasamos a Malena que nos acerca ¿hay una? ¿quién? Esther Romano ah Esther Romano perdón pide la palabra sí yo en realidad preferí escribir en el chat porque de alguna manera puede a veces uno extenderse en la cantidad de minutos y lo dejé escrito pero básicamente quiero agradecer y felicitar a la mesa a la organización y a lo que han estado planteando todos como un elemento final me parece interesante considerar lo que podríamos llamar la dirección de la cura y lo que significaría la posibilidad o no de alivio de sufrimiento y el sentido y el contrapunto entre lo que significaría la posibilidad de transformación y sublimatoria y lo no suficientemente posible aún con posibilidad sublimatoria de superar el dolor con la disposición a la propia muerte y creo que el ejemplo de Virginia Woolf o de otros autores o creadores en que la posibilidad sublimatoria aún siendo de excelencia no alcanza a ser suficientemente fuerte como para contrarrestar la disposición suicida de todas maneras yo lo escribí en el chat lo que pensé en relación a la mesa y lo sintetizo en términos de que fue muy lindo y muy positivo a la cronología y la sistematización que hace Tach desde Winnicott y de Leonor me gustó mucho toda la relación del sentido de la existencia y la relación con el alter y su estudio sobre la obra de Virginia Woolf así que bueno básicamente me quedo acá estoy un poquito más precisa gracias 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 a ustedes y entonces Malena buenos días a todos hay muchísimos comentarios en Facebook así que bueno vamos a ver hasta dónde llegamos hay muchos saludos muchas felicitaciones para las tres exposiciones saludos desde México Inés Copelo dice que bueno Liliana hacer la diferencia entre depresión y melancolía que puede significar entre la continuidad de la vida o el peligro del término de ella observo 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 la dificultad del impedimento de la posibilidad del ritual que faltó durante el año 2020 en nuestro país de despedirse a través de los funerales y consecuente enteado también comenta muy buena la exposición del doctor Carlos también su exposición sobre las diferencias de ser madre creo muy importante indagar en las entrevistas a los padres antes de ver al niño exactamente lo que planteó Carlos la función materna no es lo mismo que la madre biológica y si es sumamente complejo hay Gilla Zafore dice gracias Liliana muy claras tus ideas las pérdidas nos duelen y la pregunta es si pensás que los diferentes contextos culturales inciden en la conformación de la experiencia del dolor y del duelo Adriana Chorni también comenta que es una excelente mesa me quedo pensando en la gran dificultad en la clínica con pacientes melancólicos las melancolías Liliana habla de una leve mejoría o atenuar el sufrimiento psíquico dice Leonor pienso en la técnica y en la contratransferencia este bueno por ahora después hay el relato de Virginia Woolf se nota el sufrimiento terrible intracítico este muy conmovedora la carta de Virginia Woolf comenta Ale Gómez bueno después hay comentarios de agradecimiento bueno muchas gracias entonces Liliana querés responder alguno quiere decir algo me pareció que había una pregunta primera puede ser me podés repetir porque no la escuché bien la pregunta era si pensás que los diferentes contextos culturales inciden en la conformación de la experiencia del dolor y del duelo yo creo que distintos sistemas culturales pueden incidir en la posibilidad de hacer el duelo o no este un sistema que tiende a la velocidad de los contactos a la anulación de los símbolos y por lo tanto de los ideales también y los rituales se van perdiendo no ayuda al duelo el duelo con los rituales me pareció que Silvia hacía una diferencia entre lo que queda de los rituales y aquellos rituales que bueno quizás algunos no lo conocieron pero de niños participábamos del momento de la muerte con todos los rituales y bueno además conocemos las culturas distintas culturas originarias que tienen ciertos ritos que se van cumpliendo que implica la despedida del objeto dando esa pausa necesaria así como Cicerón tuvo un tiempo hasta separarse del desastre psíquico que le implicó la muerte de su hija y llevando y terminando en una creatividad así todos los mortales tenemos esa necesidad de tiempo para el duelo creo que una cultura que va en contra del tiempo de la espera evidentemente va a ser en contra de la posibilidad de duelo por eso traje lo del duelo de la pandemia te voy a tener que interrumpir por el tiempo tenemos poco creo que Cristina quería hacer un comentario Cristina Salas Rosas digo perdón la confundí con su hija es lo mismo es lo mismo bueno muchas gracias por la mesa y lo que me llevo de las tres exposiciones es los límites de la palabra frente a un cuadro melancólico y los límites de la sublimación creo que el caso clínico o historia que trajo Leonor lo pone en evidencia la semana pasada tuvimos una actividad donde hablamos de Alejandra Pizarnik es larga la historia de que la sublimación no alcanza y la palabra no alcanza frente entonces frente a esto les quiero preguntar si tienen posición tomada respecto a recurrir al abordaje interdisciplinario particularmente respecto de la medicación en caso de que se pueda prever cosa que no siempre es posible un pasaje al acto como suele ocurrir en un cuadro melancólico como lo que ustedes describieron eso ¿quién quiere contestar? ¿querés decir algo vos Leonor? ¿qué me queda preguntar? sobre la medicación a mí la medicación no preguntaron sobre si sobre si son partidarios de la medicación en un caso de 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 la medicación claro bueno vamos un poquito porque ya está ya está a mí me llamó la atención lo dije que solo estuviera con medicación psiquiátrica fue lo digo así pero que no me gustó con un diagnóstico de bipolar estaba medicada pero sabemos o creemos saber que una melancolía que no intenta abordarse como hablábamos recién con con Liliana y se trata de desmantelar esa identificación alienante porque es ajena y da genidad al yo y eso genera vacío ¿no? ¿qué pasa? la medicación sola no creo que si es necesario y el paciente está en un gran riesgo de hacer un pasaje al acto bueno tendrá que tener una terapia combinada como un auxiliar del yo eso una mesa de IPA se habló de la medicación como un auxiliar del yo en casos necesarios pero no es lo que va al fondo ¿no? y a lo que va a tratar este el problema eso es lo que yo pienso ¿no? listo bueno ya estamos en la hora solamente quiero retomar el creo que Silvia que Puy había traído el tema del delirio de insignificancia por por no haber nombrado a Liliana como psicoanalista yo quiero decir que fui obediente y leí como dijo Carlos antes y leí exactamente lo que cada uno me transmitió este bueno la verdad que fue riquísima la mesa un tema muy muy importante para nosotros y muy bien encarado bueno nos despedimos entonces muchas gracias gracias Gracias.